Hola a todos, os traemos el gráfico de Chiba Inu, estamos en periodo de un día y me parece interesante hablar de Chiba Inu hoy, lo estamos marcando de cerca porque vuelvo a hacer un canal horizontal muy interesante, está cotizando por encima de la media móvil, que la tenemos aquí, la media móvil ahora mismo está también horizontal tenemos el oscilador, un indicador más que también lo tenemos en horizontal, en posición de compra nos está indicando que hay que estar dentro del valor, el valor prácticamente está oscilando por encima y por debajo de la línea móvil, está bailando con la línea móvil está tonteando muchísimo con la media móvil, aunque tengamos indicadores que nos digan cada vez que sube por encima, nos están indicando que tengamos que vender no podemos hacerlos caso a estos indicadores, a veces los indicadores se equivocan y en este aspecto considero que se está equivocando este indicador, hay que estar dentro del valor hay que comprarlo porque está aquí acariciando, mimando mucho la media móvil y esto nos va a dar que cuanto más tiempo, más se alargue en el tiempo esta línea horizontal, que la media móvil siga en el frontal y la cotización le esté bailando la fiesta, la línea horizontal, esté ahí pegadito con velas muy cortas, cuerpos cortos nos está dando síntomas de una fuerte violencia al alza del valor en cualquier momento todavía no, todavía no necesitaríamos al menos, al menos necesitaríamos 10 días más 15 días ahí cotizando y bailando con la línea móvil pudiera ser que esté allá no lo doy, no lo doy por hecho porque tenemos aquí un indicador que es el ADX que tiene muchísima fuerza está también en tendencia lateral pero está en 38, tiene muchísima fuerza tenemos un oscilador que hoy ha hecho una línea una línea verde y está en positivo es interesantísimo y se están también mimando tanto el oscilador como el ADX tenemos el índice de fuerza de dinero que me está indicando que tiene ganas de subir que ha subido por encima de la última subida que tuvo aquí y aunque tenemos el índice de fuerza de tendencia ya descendiendo descendiendo la cotización está en modo lateral va un poco por su cuenta y no hace caso al índice de fuerza de tendencia me imagino que el índice de fuerza de tendencia volverá a entrar en el canal seguirá bajando y será muy buena muy buena noticia que el valor siga en plan horizontal eso es lo que nos reforzará el hecho de que la explosión al alza va a ser prácticamente muy fuerte y por eso creo que es un valor que nos va a dar muchas alegrías considero que el que no tenga en cartera pues puede ganar que es lo importante porque nadie compra criptos para perder bien vamos a seguir el valor de cerca lo iremos marcando y veremos si al final pues hace lo que nosotros pensamos que va a hacer venga un saludo a todos y suerte vamos a seguir vamos a seguir